¡Qué alegría saber que estamos entrando al 2024! Sí, qué bendición. Hay muchas personas que tienen sueños, tienen planes, tienen metas. Qué bendición saber que en el año 2024 esas metas, esos sueños, esos planes se van a cumplir en su vida. Sí, definitivamente queremos decirle que no dejen de soñar y que en este 2024, en mi corazón, yo siento que no pueden dejar de confiar en el Señor. Así es, nuestra confianza en el Señor debe estar diario, todos los días. Y hay algo importante, Gloria, y es que Dios nos lleva paso a paso. Así es, hay una promesa que yo se la quisiera decir al pueblo en este año 2024, y es segura y es así. Y es que Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar en el 2024. ¡Qué bendición esta palabra! ¡Guau! Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Así que esperamos de que esos sueños, esas metas, esos planes, pero sobre todas las cosas, Gloria, que la voluntad perfecta, agradable de Dios, se cumpla en su vida. Sí, Señor. Les deseamos un feliz año nuevo. Nuevo.